Antes de un concierto es tranca salir de mi casa. Por lo que a veces también me mantengo mucho tiempo alejado de mis hijos, por el mismo trajín del trabajo. Papá, mamá, mis hermanos. Johnnelly, Justin, Joaquín y Josimar. Jennifer, no me dejas salir. Justin es un bebé que no puede dormir sin su papá, sin su mamá. Por esto llego tarde, por esto llego tarde. Y para salir de la casa es un trámite. Su mamá lo tiene que esconder. Su mamá tiene que distraerlo para yo poder salir. No, pero mis hijos son mis adoraciones. Sales a esta hora, ocho y media, nueve y media, diez de la noche. Llegas a las siete de la mañana a tu casa. Cuando todos están yendo a trabajar, es parte del show. Hoy es un concierto nuevo para todos nosotros. Vamos a tocar en el festival de rock alternativo. Es un público diferente, un público que no nos sigue. Al rock le tienes que dar rock, pero nosotros tocamos salsa. Así que es un poco complicado eso. Pero de todas maneras, hemos hecho algo bien bonito para todos ellos. En la gira de Europa que hemos tenido, hemos preparado un tema como para darles un homenaje a todos ellos. Es lamento boliviano, pero en salsa. Ya vas a ver eso. Está pero candela. Vamos a meterlo con fuerza. Nosotros sabemos que paramos en el escenario. Primero vamos a tantear con un tema para ver en dónde estamos parados. Porque ahí hacemos lo que nosotros debemos hacer. En el 3-1, por el último año. ¡Y! 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 Yo arriba del escenario soy una ensalada de nervios, pero calmado. Porque yo tengo que ver que el público baile, porque se divierta, goce, se olvide los problemas. Confiamos en Dios, nuestro manager, que él no va a decir los temas que tocar y vamos a hacerla libre. ¡Vamos! 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 Yo sé que no son míos y me muero. Me quedé muy, muy sorprendido. No pensaba que la gente iba a saber mis canciones. Pero gracias a todo el público alternativo del rock, que se dio cita ese día, y se pudo deleitar, al menos un poquito, de toda la música que le trae a Dios y me acción. ¡Y! 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 La verdad no me esperaba esta respuesta del público, pero muchas gracias Perú. Siempre me sorprenden con cada cosa que hay. Gracias. ¿Cómo están? ¿Están despegando? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. ¿Qué pasó? Ella. Yo necesito, nosotros necesitamos que tú interactúes más con las coreografías. Yo voy a estar bailando y voy a estar cantando, o sea que no voy a llegar. No, si vas a llegar porque las secuencias van a estar pensadas estratégicamente. No te va a quitar ni físico ni te va a quitar energía, así que tú tengas una presentación. Ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Quería saber si tú te sientes cómodo, si estás bien, si no te sientes tan ligero. En pocas palabras, necesitamos que también bajes de peso. ¿Pero qué tiene mi figura? O sea que... Yo te quiero sugerir una dieta con esta dieta. ¿Qué? ¿Qué fue? Ahí se me ha llamado. Por un tema también de las chambas que llamemos. Claro. No podemos llevar un régimen como deberíamos. Como orden alimenticio. Nosotros nos levantamos una de la tarde, dos de la tarde. Claro, ¿cómo vas a hacer la dieta ahí así? No hay forma. No hay forma. De controlar nuestros... Estamos ahorita a punto de grabar el video. No, entonces ya no hay nada. No se hace nada y punto. Pero escucha cosas. No, ya, porque vos escuchás. Habíamos que ver opciones. Lo que pasa es que se está escapando todo y que habíamos... Habíamos reunido a la casa para hablar en el tema de la dieta. Sí. ¿Qué fue? Un programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces? Bien. Quieren hacer que haga dieta. Que haga no sé qué cosa. Que ya se quieren encontrar... Se quieren quedar con la orquesta. No sé qué más. Ellos no sé qué quieren. Que sea como Christian Meyer. No sé qué chuchame. Es como a mí te asomó a Christian Meyer. Es como a mí te asomó a Christian Meyer. Es como a mí te asomó a Christian Meyer. Pero tú tienes que decirle pues... Yo como mi comida normal. Ya pues de que tengo que... Tienes que bajar un poco de peso. Tienes que bajar. Pero también... Pero no a la maldad tampoco. Me ponen que tengo que ir a un nutricionista. Y ahí que quieren que me operen. Y... Tienes que... Sí. No sé. Está cojuda la Jenny. ¿Qué cosa que tú eres hijo? No sé. Yo no sé. No, no, no. Ahorita en un ratito termino con la señora Patricia. Y voy a hablar con la Jenny. Ok. No, no. Porque ella no puede venir acá y poner sus cosas. Señora Patricia. Estamos mal también. Está bien que dé su opinión. Pero que no digan eso. Que lo está cojuda la Jenny. No, no, no. Estamos mal. No. ¡Con aire! ¡Vamos! Josima. Qué pasó. Escúchame. Mira, la idea no es que te busques ni que te moleste. Nadie ha querido decir que estés muy subido de peso. Con sobrepeso. Lo importante es que... Pero si eso... Pero si eso me están diciendo ahí. La idea es que se te pueda ver a ti como el artista que eres Pero yo no me voy a operar, yo nada, por si acaso No, no estamos hablando de ninguna operación Estamos hablando de hablar con un nutricionista Que pueda ver la mejor opción de tu misma salud Vamos mañana al nutricionista Ah, ok, vamos mañana, me avisas Esa vaina da rebote, bo Si yo ahorita estoy gordito, voy a estar más gordo Estoy rellenito Decima Quiero decirte que estoy muy orgulloso de que has empezado con la dieta Ese es un muy buen primer paso Bueno, yo no estoy orgulloso Mira, tienes que sentirte orgulloso de eso, ¿por qué? Porque es el primer paso Y vamos a dar otro segundo paso Mucho más grande e igual de importante Una dieta no es todo Necesitamos un buen entrenamiento Y he traído una amiga Espérate acá que es una sorpresa Una amiga Ah, no Bueno, ya, así cualquiera baja Señor, ¿cómo estás? Bien Te veo bien, te veo bien Pero te quiero ver ahora más saludarte Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Soy preciosa Hemos estado hablando con Yosimá Y ella sabe que tiene que entrar en el régimen Que tiene que entrar en dieta Te voy a entrenar en force en el gimnasio Y te voy a dejar como ya para guerrero Ya vas a estar a la altura de pan, de pano Con para que compitas con ella en un circuito largo Olvídate, ¿ah? Así que, ¿qué tal si que ya comenzamos? Ya, mañana también Mañana porque no es Mañana, dice Hoy día, Yosimar, hoy día Vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Pero Pero tengo Papá Vamos, Yosimar A entrenar, a entrenar Es hora de entrenar Ahora sí Acendido Vamos a seguir mi movilidad ahora Ah, vamos en tu bus Pero está buenito, bien grande ¿Qué? Vamos a seguir mi otra movilidad Ah, ya, en tu camioneta Está bien bonita ¿No? Vamos a seguir mi otra movilidad ¿Qué? Ah, en el camión Vamos a seguir mi otra movilidad Sube acá ¿Qué? No, escúchame Es que yo no Tienes a Uy, se prendió solito Se prendió Ah, su madre Yo se va a su silla Yo se va a tener miedo Sube, sube, nerita Sube Yo no tengo seguro Muy sobra Ya, nerita Mira, solamente Aceleras acá Ah, aguanta Aceleras acá Y acá frenas No, si me voy de cara No te vas así de cara No te preocupes Y ahí es super Acá pongo mi pie No, este es el freno De la llanta de acá Y este freno es de acá Ah, y entonces tengo pie Acá siempre Y con este aceleras Ah ¿Y por qué no acelera ahorita? Pero me vamos a ver Ah, ya La otra llave Tírame la llave, por favor ¿Estás segura de la chupada? Sí ¿No me voy? ¿Estás segura de la chupada? ¿Estás segura de la chupada? Nos damos un vueltón, ¿verdad? Sí Acelera Acelera Vení, Panguín Sí Funcional Ahora centramos Y eso, Forza ¡Tarán! ¡Entramos! ¡Ya se va! Ya voy a centrar ¡Ya se va! ¿Dónde está? Vamos a ver Ya está bien lindo Otro día vengo ¡Bien! ¡Ya se va, por favor! Ahora sí Tengo un sanguchito para calentar ¿Ah? Un sanguchito tengo acá Pa' ver ¡Ay! Ven, pasada, ven acá Estabas listo, ¿ves? Ahora sí Seré buena contigo Comenzamos Ven por aquí Aquí vas a hacer Skipping Pero es la de acá Así Vas a ir toda la parte naranja Y después vas a hacer Salto con sentadillas ¿Qué tal? Comenzamos A la cuenta de Ya, pero escúchame Ahora puedes hacerlo Como que un poquito más rápido Amarros Sí, por favor 3, 2, 1 ¡Va! Ahí está Ahí está Eso Eso Sentadillas Vamos Pero es en cada huequito Es Lo cual ahora vamos Otro Hasta el otro extremo A ver Porque creo que para ti Un poquito más de peso Voy a ponerle Vamos Eso No pares Hasta el otro extremo Hasta el otro extremo Vamos Ahí está el micrófono Ahí está el concierto Vamos Vamos a cantar Eso Segundo Segundo Buenas Gracias, Ibar Muy bien Ven, ¿ah? No hay que estirar, ¿no? Y es la primera pasada Faltan 50 más Ven por aquí No voy a seguir Escuchando el circuito Esta llanta Adentro Es más Están traídas exactamente Especialmente para ti Desde Estos Guerras ¿Qué tal? Así, la vuelta de 3 1 Forza Muy bien A las mujeres A los hombres Nos gusta tener Nuestros glúteos Bien puestos en su Ay, claro Bien posicionados Entonces, para eso Tenemos esta maquinita De acá Te vas a poner de este lado Así Ahí va Estás acá Hacia abajo Y hacia arriba Oh, qué guay Tiene eso, Dios Eso Eso Obísimo Ahí está Para atrás Espalda derecha Espalda derecha Espalda derecha Espalda derecha Eso Ahí está Ahí está Ahí está Esos glúteos Formados Endurecidos Eso Una más Pasa abajo Pasa abajo Pasa abajo Pasa abajo Vamos Ahí está Ahí está Ay, qué rico Agarra Espalda, mentalízate Ahí se viene tu concierto Se te viene el grano Vamos Yo, 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 si mal ¿Se quedaste dormido? ¿Qué fue? No Por favor, vamos A ver Tú puedes Hasta arriba y bajas Vamos Ahora cinco veces Vamos No la hago No No Vamos Ya, ese Mejor haga vosotros Vamos, vamos Yo soy mal André, confundí para mí Yo soy mal No Eso Una vuelta Ya, ¿para dónde la llevo? Para allá Ya No, yo soy mal No, no, no Puedes así No Tienes que hacerla Rebotar Así varias veces A la cuenta de Tres, dos, uno Va Un minuto Si tú haces un minuto Yo voy a aparecer en tu concierto Todo el concierto Me quedo ahí Así que vamos a ver Un minuto Ya A ver 59 Exacto Todo duro Todo duro Todo duro Eso, ahí A ver Aguanta el peso ¿Qué pasó, Josimar? Y que pesara tanto Soy peso pluma También yo Estoy tranca Bicicleta Un poquito de bicicleta Para que te refresques Tranquilo Ahí está Ya está Hace un poquito Para que hagas pierna Tranquilo Un poquito Un poquito Bueno, así Así acabó el ejercicio Este día ¿Lo hago? Vamos a hacer calentamiento Josimar Aún falta hacer la secuencia Así, completa Son tres minutos Por cada postre Así que Te doy diez minutos De descanso Nada más Para poder continuar Así que voy a abrirte Un poquito de agua Mamá Bueno Josimar Ahora sí te tengo Una rutina Pero con esta rutina Vas a bajar de peso En unos tres meses Vas a estar Pero veis Ya quieres para un mes Entonces Para un mes ¿Quieres bajar de peso? Tranquilo Que tengo la rutina Perfecta para ti Tienes que tomar De la mañana Nada más Una taza de té Y un pan con un poco De ahí no me comes nada Hasta el mediodía Que es media mañana Y te comes Una manzana Solo una manzana De ahí en tu almuerzo Ya tu almuerzo Te voy a dejar Un poquito más de libre Entonces tu almuerzo Va a ser Ensalada de pepino No lechuga Es solamente pepino Tus 100 gramos de pollo Y 80 gramos de camoto Media tarde va a ser Un platanito Pero no un platano grande Sino un chiquitito Y tu cena es 100 gramos de pechuga De pollo Eso Y esta dieta Que te voy a mandar Vas a estar Pero Si vas a tener un cuerpo Que qué guerrero Ni qué guerrero O sea Yosimar De los guerreros Entra Yosimar Con un cuerpo Indiviable Qué hostil Qué Patricio Parovic Qué Hugo García Yosimar Pero cuando tengas el cuerpo Ya Entonces Esta es tu rutina Nos vemos pronto Para que vengas aquí A entrenar ¿No? Si Vamos allá ¿Cómo que vamos? No es que tienes que entrenar Acá en Forza No Yo tengo gimnasio En mi casa Yosimar Pero Yosimar Pero en mi gimnasio Tenemos un año Con Forza Acá en Mega Plaza Tú vas a ir a mi gimnasio No Pero Yosimar Es que tienes que entrenar acá Yosimar ¿Tanto se demora este chico? Aló Yosimar ¿Y hasta qué hora te voy a esperar? Yosimar Son 13 y 50 ¿A dónde quieres ir? A la nutricionista Pues Yosimar Ah ¿Llamás ahorita? Tú no me llegas a las 5 Yo te voy Y te busco allá nuevamente Y te pego Ya sabes Tienes que bajar de peso Urgentemente Estás así Por ser obeso mórbido Encontramos que tenías resistencia a la insulina La famosa prediabetes Hígado graso Severo En este caso Yosimar Tú eres candidato Neto A una cirugía bariátrica Hemos salido con esta Gran decisión Y es colocarte un balón intradástrico Te tengo tantos Una bola Una bola La boca Así me da miedo Un Me da miedo Un Te amo Te amo Me da miedo Y Un trailer O